8 mujeres, de las cuales 7, por miedo que me denunciaran. A lo largo de este canal te he hablado de actos inhumanos y muy tétricos y el común denominadores que siempre han sido que ocurren fuera de México. Pero hoy te voy a hablar de un tipo que fácilmente está al nivel de muchos de los homicidas de los que has escuchado en este canal. Ya sea porque creamos que el principal peligro aquí está relacionado a los grupos delictivos o porque creamos que la epidemia de los asesinos como Ted Bundy o Dahmer no suceden de este lado. Pero la verdad es que siempre han existido. Quédate en este video para contarte un poco sobre la vida de César Armando el Coqueto y cómo realizaba sus crímenes. La ciudad de México es un lugar mágico. Su cultura no tiene nada que envidiarle a ningún país del mundo. Su comida es una de las gastronomías más conocidas y su gente es descrita como una de las más cálidas y felices según varios testimonios. Dicho esto, déjame te anticipo que lamentablemente la inseguridad y las ovejas negras han hecho de la Ciudad de México un lugar temido para cualquier extranjero e incluso para su propia población. Mucha gente trabajadora se gana el pan del día al día de forma constante y laborando honradamente, mientras que otros son capaces de todo por llevar comida a la mesa. Uno de los trabajos más representativos de la Ciudad de México es el de camionero o chofer de autobuses o microbucero, como sea que le digan de dónde eres. César Armando regresó a su casa un 26 de diciembre del 2011 después de un duro día de trabajo en la Ruta 2. Se detuvo ante la puerta de su domicilio, suspiró, pensó un momento en lo productivo que había sido la jornada y entró a su casa. Lo que nadie en ese entonces sabía era que el coqueto era un vicioso homicida y abusador desde hace más de un año y medio. Desde pequeño había dedicado un inmenso tiempo a uno de sus amores, los autobuses. Inició como cacharpo de una unidad de uno de los amigos de su papá, que aquí quiero comentar que un cacharpo, como se le dice en México, es el ayudante del chofer de enruta. En 1991 obtuvo su primer trabajo de chofer de la ruta que recorre de Iscali a el metro Chapultepec, que por cierto, coméntame aquí en la caja de comentarios si has vivido o vives en la Ciudad de México y conoces esta ruta. Me gustaría leer algún testimonio sobre esto o si incluso fuiste pasajero del coqueto, quién sabe, a lo mejor y tenemos suerte o bueno, mala suerte y alguien le tocó y podríamos hacer una segunda parte. Pero bueno, regresando, lo curioso es que el camión que manejaba es al que apodaban como el coqueto, por lo que de una manera poética podríamos decir que era el único cómplice y testigo de todos los actos atroces que llevó a cabo. Como te comenté, ya cumplía un año desde que había iniciado su actividad criminal. Todo esto un 21 de junio del 2010. Y algo que quiero destacar es que ese mismo día le regaló a su esposa un bolso que pertenecía a su primera víctima. Este tipo de acciones son muy típicas de los asesinos seriales. Hay incontables testimonios y evidencias de que varios artículos regalados tienen un origen así. Un aspecto desagradable de este tipo es que se creía un hombre de mujeres, alguien irresistible de dotes cautivadores y en mi opinión está horrible. Varios amigos y vecinos lo describen como un sujeto soberbio con un ego elevado, pues siempre buscaba llamar la atención de las mujeres de forma arcaicas e incluso acosándolas. En realidad era un hombre temperamental e inseguro. Su primera víctima fue una joven de 23 años. Aquel día la muchacha se subió a la unidad del coqueto cerca de Tlanepantla. Pagó su entrada hasta la Auditoria Nacional y tiempo después el autobús comenzó a fallar. A esto César le dijo que si quería bajarse estaba bien, que era normal que dejara de funcionar, pues ya tenía meses así. La joven le dijo que sí podía hacer el esfuerzo de dejarla más adelante porque estaba muy oscuro y no le daba confianza caminar sola por esas calles. La verdad todo parecía algo normal. Ella no sospechó ya que él le había dado la opción de descender del vehículo, lo cual inevitablemente generó confianza en ella. Pero en la mente de él se había abierto la oportunidad perfecta de sacar provecho de la situación y tratar de llenar un vacío de necesidad que ya tenía tiempo gestándose en él. De inmediato cerró las puertas del autobús y dio marcha, como si el vehículo nunca se hubiera averiado. La escena debió ser un caso aberrante. La mujer desesperada por la situación de no poder bajar y no saber a dónde la estaba llevando, la forma de conducir de César sin precaución y el miedo de provocar un accidente. Sin ser muy gráficos, él comenzó a atacarla mientras le decía Después de deshaciarse, él creyó que ya había fallecido, por lo que la aventó del camión sobre la avenida López Portillo, muy cerca de Rincón Verde y se dio a la fuga. Lo afortunado de este caso fue que ella no murió y esto ayudaría a la captura de César algunos meses después de provocar un daño inhumano a toda una ciudad. Uno de los problemas que azota México es el hecho de que las autoridades son muy negligentes de su trabajo, por lo que muchos crímenes nunca pueden ser resueltos. Y esta no fue la excepción, pues desde la primera denuncia se vio la inacción de la Procuraduría de Justicia del Estado y después de varias víctimas, más quedó en evidencia la deplorable praxis con la que llevan a cabo su trabajo. Su segundo ataque fue una prueba de que siempre se escala en la conducta criminal. Un año después, en julio del 2011, una joven de 28 años abordó la unidad, el coqueto, y sin tener la menor idea, ese sería el último viaje que haría. Hay que tener en cuenta que es muy común que en México los pasajeros de autobús se queden hasta el final de la ruta y a altas horas de la noche. Entonces lo que sucedió fue a unas cuadras antes de que ella se bajara y él le ofreció un aventón. En la mente de César ya estaba trazado todo el plan que iba a llevar a cabo. Así pues, la mujer aceptó y él condujo cerca de la avenida Constituyentes hasta un callejón oscuro, estacionó la unidad y apagó el motor. Todo esto para repetir el mismo procedimiento que hacía un año. Él mismo confiesa que les aplicaba una técnica que aquí se conoce como la llave china o el mata leones. Todo esto para dejarlas inconscientes. Aunque la muchacha trató de luchar con todas sus fuerzas para zafarse, no lo logró. Después de cinco minutos dejaría de respirar. Luego de poner en marcha el autobús se dirigió hasta la colonia Las Torres y se deshizo del cuerpo en la zona industrial de Alceblanco. Esto en Naucalpan. Así lo hizo con más de seis mujeres. Todas ellas de edades diferentes que iban desde los 17 años hasta los 34. Para ese entonces ya estaba agarrando confianza por lo que no dejó pasar un año para su siguiente ataque. Luego de un tiempo lo hacía cada mes e incluso dos veces por mes. La verdad, la captura de este individuo se dio de forma inesperada pues la primera víctima, después de un largo silencio por el miedo y lo difícil de contar lo sucedido, habló con las autoridades y les proporcionó información vital para su detención. El 26 de febrero del 2012 el coqueto fue aprendido, pero lo inaceptable es que se les escapó a las autoridades. Luego de su captura fue llevado a la subprocuraduría de Tlanepantla, en donde permaneció por poco más de unas horas en el tercer piso del edificio, esposado de pies y manos. Y una vez que le fueron dictados los cargos en su contra, lo primero en lo que pensó fue, patas para que las quiero. Y una noche en la que los policías encargados de cuidar el custodio se echaron un sueñito, estaban tirando hueva. Él salió por la ventana y con la ayuda de unos cables, descendió afortunadamente, o bueno desafortunadamente para él, el coqueto se cayó por el peso y se fracturó gravemente. Una de las fracturas fue en la columna. Arrastrándose por el suelo y con mucho dolor, pidió ayuda por medio de una llamada telefónica a sus familiares, los cuales lo auxiliaron y lo escondieron en la casa de uno de ellos. Y gracias a la asombrosa competencia de las autoridades mexiquenses, cuando crees que ya no te van a sorprender, pues siempre hacen algo peor. Tuvieron que pasar más de 24 horas para que se enteraran de que faltaba el prisionero, cuyos cargos no eran un simple robo o un delito menor. Su recaptura sucedió el sábado 3 de marzo del 2012, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado de México logró encontrar su paradero. Estaba en un estado de salud crítico por las fracturas que había sufrido. No podía moverse, por lo que fue encontrado en el piso del inmueble. Estaba en shorts y con una venda improvisada en la cintura. Y en esta ocasión se dictó que debía cumplir prisión vitalicia, ya que había conseguido burlar a la justicia una vez. Como dato extra, fue llevado a un hospital para que lo operaran de la cintura. Esta operación costó más de 300 mil pesos, pero la verdad es que este precio no es nada a comparación del costo de las vidas que arruinó. En el hospital se corría el rumor de que posiblemente no podría volver a caminar, pero por algún milagro esto nunca sucedió y se recuperó casi completamente. Si me preguntan a mí, creo que ver a un delincuente de esta talla lastimado sufriendo y con la probabilidad de que quede inválido se escucha como un muy buen escarmiento. Finalmente, el 4 de diciembre del 2012, el coqueto recibió la primera condena de todas las que le iban a llegar. 61 años de cárcel por violación e intento de homicidio. Y solo días después, el 12 de diciembre del mismo año, se le dio la pequeña sentencia de 280 años de prisión por el homicidio de las siete mujeres. Por lo que haciendo un resumen de todo esto, el coqueto tiene que cumplir una condena de 341 años, aparte de pagar una deuda de 300 mil pesos por la cirugía y pagar una indemnización de 94 mil pesos a cada una de las familias afectadas por sus crímenes, que evidentemente no va a ser ninguna de las tres. ¿Y quién pagó la cirugía? Pues nosotros. Bueno, la ventaja es que va a tener mucho tiempo para conseguir el dinero o que debe. La desventaja es que no le va a alcanzar una vida entera, como te digo, para juntar la lana. Si te gustó este misterio y quizás con esto quieras que haga el video del monstruo, el caníbal de Atizapán, déjame tu comentario aquí abajo y no olvides seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Y nos vemos en el próximo misterio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.